Corazón de Madera Pa' que no sienta, pa' que no sepa lo que es llorar En las cosas del amor, siempre viví penando Porque tengo un corazón que desde el cárcel va sangrando Los viejos amores son, heridas que duelen tanto Por eso mi corazón no soporta más quebranto Corazón de Madera, yo me voy a fabricar Pa' que no sufra, pa' que no sienta, pa' que no sepa lo que es llorar Corazón de Madera, yo me voy a fabricar Pa' que no sufra, pa' que no sienta, pa' que no sepa lo que es llorar La mujer que sabe amar, mi cariño te regaña ¿Cómo te hará llorar la que sonrido te engaña? Tu jardín yo planté, mi rosa al más perfumado Y que solo me quedé cuando se hubo marguitado Corazón de Madera, yo me voy a fabricar Pa' que no sufra, pa' que no sienta, pa' que no sepa lo que es llorar Y ahora Para ti te sufres como yo Por el amor que se ha dejado Corazón de Madera, yo me voy a fabricar Pa' que no sufra, pa' que no sienta, pa' que no sepa lo que es llorar Corazón de Madera, yo me voy a fabricar Pa' que no sufra, pa' que no sienta, pa' que no sepa lo que es llorar